Estamos en Mecha, Fuego Porteño, Mercedes 39-39, y nos recibe un personaje, un distinto, dentro y fuera de la cancha en lo que fue la historia de Vélez Arfi. El campeón con Bianchi, campeón con Piazza, campeón con Bielsa. Dejó todo, se pudrió, e hizo lo que todos alguna vez queremos hacer, y no siempre nos animamos. Estamos hablando de Fernando Daniel en Rifle Pandolfi. Rifle, muchas gracias por recibirnos. Siempre son bienvenidos. Muchas gracias, de verdad. A estos mano a mano que hacemos en Pasión Fortinera, la idea es esto, una mesa, un café, e ir de frente, como fuiste vos siempre, en una vida que es de película. Actuaste, cantaste, tocas la guitarra, jugaste el fútbol, jugaste en Vélez, jugaste en Europa, jugaste en Boca. Un niño enviado de Bianchi, y sin embargo acá estás. Sí, qué sé yo, ya hace casi 18 años me retiré, me retiré joven. Y mi vida, qué sé yo, mi vida deportiva se la debo a Vélez, a Vélez, por haberme formado como profesional, digamos. Porque prácticamente jugué toda mi carrera en el club. Cuando me fui, me fui porque no estaba jugando, no me quería el técnico, y me fui a préstamo. Siempre volví al club, y hasta el último día creí que iba a jugar hasta mi último día ahí, pero mi última vuelta al club fue desagradable. Nadie me dijo que no me quería, cuando cerró el libro de pases me separaron del plantel. Y bueno, eso me llevó a tomar la decisión de retirarme, porque ya estaba un poco harto de esa mugre, porque yo tampoco era un jugador como para despreciar, digamos, ¿no? Tampoco era un jugador muy caro, en ese momento cuando yo volví del préstamo a Boca a Vélez, nadie me dijo no te queremos, sino yo, uno como profesional tiene el derecho a buscarse otro trabajo. Y nada, estaba muy ilusionado, estaba el técnico del Borra Compañucci, que había sido mi compañero. Y bueno, él renunció, estoy seguro porque le pidieron que nos saque a todos los más grandes, renunció, y cuando vino Gauss al otro día hizo tres equipos, no me puso ningún equipo. Y al otro día me dijo no me iba a tener en cuenta, y ahí estábamos en octubre, ya una cosa así. El libro de paz se había cerrado, yo no pude ir a ningún lado, y bueno, ahí dije basta, ya está. Si no me quieren, no juego más. Estaba viendo archivos, notas, un poco de tu historia, la de tu viejo, como para preparar este mano a mano. Vos me estás contando ahora lo que fue el delante de escena de tu retiro. Pero bueno, me contabas antes fuera de cámara que volviste con Mil Hormigas, y mirando un poco ahí la discografía, me acuerdo del video de Revolviendo, así que vamos a revolver un poco, te parece, vamos a revolver las copas, lo lindo y la mugre. Lo que digas. Para llegar a entender esto. Empecemos por el principio, cómo fue la vida, la infancia de Fernando Pandolfi, hijo de Carlos Pandolfi, jugador de fútbol del Ascenso, que triunfó en Colombia, si mal no recuerdo. En Santa Fe, de Bogotá. Y vos, cómo llegás a Vélez, un poquito, el mundo del fútbol no te tenía que tomar por sorpresa, porque lo conocías. No, de hecho yo, hasta que mi viejo fue técnico, hasta el año 84, siempre era de ir a los entrenamientos con él, entonces estaba mucho en contacto con jugadores de fútbol, o me ponían a patearle al arquero, boludeces así, o sacaba a los arqueros y yo me quedaba en la mitad de la cancha y la tenía que bajar, y yo era muy chiquito. Entonces todo eso fue formando mi técnica inconscientemente, estando ya de muy chiquito con la pelota. Cuando yo nací, mi viejo se fue a Colombia a jugar, y los 3, 4 años que él estuvo allá, yo fui la mascota del equipo, Santa Fe salió campeón en uno de esos años, entonces mi viejo es muy querido allá, y después tuve el equipo ese como 30 años sin salir campeón, entonces era como el Chango Cárdenas mi viejo, una cosa así. Y ese club lo queremos mucho en casa, porque a mi viejo le dio todo, nos dio muchas alegrías, muchos amigos quedaron en Colombia, muchos argentinos que juegan con él quedaron radicados allá, que son como tíos míos. Cuando vino para acá, siguió jugando en Temperley creo un tiempo, hasta que se lesionó, después jugó regional, después se dedicó a dirigir, y el primer recuerdo bastante patente que tengo es el dirigiendo a Armeni, dirigió a Armeni, pero dirigiendo a Defensor del Grano, jugaba Walter Fernández, Defensor del Grano, que jugó en Racing después. Y nada, yo había jugadores con los cuales fallaba, después dirigió a Atlanta, y en Atlanta jugaba a Graciani, el plumero Gómez, que después jugó también en River en Boca, y tenía un lindo equipo, Atlanta, de Ramuspe, me acuerdo. Y atajaba a Carnevali, que era un jugador que había jugado con mi viejo en Chacarita, entonces lo trajo a Atlanta, que Atlanta había ascendido a primera, y muchas veces yo me quedaba entrenando con Carnevali, y él sacaba para practicar saque de arco, y yo la bajaba, yo tenía 10 años. Entonces todo esto, inconscientemente la técnica y todo eso la tuve, después me formé en el Crucitas, de Palomar, con Guri, que falleció hace poco, y siempre era la competitividad muy amateur la que tenía yo, hasta que con Guille Morici, que jugábamos ahí juntos, y con el arquero de la 74, de ahí del Crucitas, nos íbamos a probar a todos lados, y hubo un día que en San Lorenzo, no me acuerdo qué técnico nos dijo usted, con ese físico no pueden jugar al fútbol, y ahí me frustré, dejé irme a probar a los clubes, me enojé, seguía jugando en el Crucitas, con mis amigos y todo, pero me parecía muy cruel el ambiente del Babi Fútbol, tampoco jugaba el Babi, y con el correr del tiempo, con la edad octava, nos fuimos a probar a Vélez, con Guille Morici y este pibe también, quedamos los tres, pero teníamos que estar el año entrenando, hasta fichar en séptima, y yo y el arquero nos fuimos, en junio, ponerle julio, dejamos de ir, porque era bastante saturante entrenar ahí, entrenar en el otro club, y el colegio y todo, y más que no era muy tenido en cuenta, dejé de ir, Guille siguió yendo, Morici fichó en séptima, y entonces ahí lo empecé a seguir más de cerca de él, y a todos los pibes, Lobo Cordone, que jugaba con él en Villalubro, también fichó, y yo ya lo conocía, con todos los que había estado entrenando seis meses, también ya me conocían, era mi categoría, la 74, y ellos habían salido campeón en séptima, ese año, y a fin de ese año, todos mis amigos del Clusita, me hinchaban las pelotas, para que volvete a ir a probar, dale, dale, lo último que te queda, pues ya tenía 15 años, no sé con qué edad se entra sexta, pero creo que son 15 años, 16, y con edad de, cuando empezó la sexta, me volví a probar, y estaba ventrón de manager general, estaba Yerbasi, el técnico de la sexta, y bueno, me ficharon, sabiendo de que no iba a jugar, porque yo físicamente era un rockero, era muy flaquito, pero me dijeron, mira, te vamos a preparar, vas a terminar jugando, pero no, le vas a tener que meter, qué sé yo, así que yo estuve, toda la sexta, más que nada, que mi categoría era una categoría de la puta madre, me costaba jugar mucho, fui al banco muy pocas veces, en sexta, en quinta, en sexta también creo que perdió el campeonato, hasta la última fecha, no salieron campeones por esto, en quinta lo mismo, pero en quinto un quiebre, porque vino Mariani, que estaba en inferiores, en las infantiles, con las sub 21, sub 17, y todo eso de la AFA, cuando había estado con Bilardo, vino de manager de inferiores, y borró un montón de la cuarta, y como la 74 era muy buena, hasta los suplentes eran muy buenos, subió a muchos, que no entrábamos ni en el banco, a la cuarta, y yo ahí empecé a jugar, una categoría más arriba, mientras mi categoría peleaba el campeonato en la quinta, yo empecé a formarme en la cuarta, porque la cuarta iba mal, y qué sé yo, entonces hice una mezcla de 74, 73, y algún 72 que había dejado, pero había dejado libre a muchos 72, y ese año me divertí muchísimo, con todos los chicos, 73, 72, la pasamos bárbaro, aprendí mucho, hice goles, agarré ritmo, entonces ya el otro año, cuando llegaron mis compañeros a la cuarta, Bianchi empezó a llevar muchos chicos a primera, y yo seguí jugando en mi categoría, y ese año salimos campeones de cuarta, y salí goleador de la categoría, de Vélez, no del campeonato, pero fui el goleador del equipo, y Bianchi teníamos la suerte, y nos venía a ver todos los partidos, de local, y me acuerdo que el último partido final, fue con River, hice un gol, salimos campeones, y Bianchi vino al vestuario, y dijo, bueno, el lunes los quiero a todos, voy a dar la lista de los que vienen a la pretemporada, y yo no me tenía mucha fe, porque como te digo, era como el carro de pescado último, siempre, había muchos chicos ya entrenando con primera, y yo que estaba ahí en cuarta, y bueno, me puso en la lista de los que iban a la pretemporada, íbamos 18 creo que fuimos, chicos, y cuando volvimos, quedaba terminar el Apertura 93, quedaban cuatro fechas, y la primera fecha era con Rocedo Central, de local, y Vélez venía peleando campeonato también, y da la lista de concentración, y me pone titular, con el equipo titular, y yo pensé que, viste, ya venía jugando Armentano, el Cholo Posse ya había debutado, creo, el año anterior, pensé que iban a ir ellos a jugar, no sé yo, y bueno, me sorprendió mucho, jugué arriba con el Beto Camps y Gallego González, empatamos uno a uno, el 6 de marzo de 1994, vino a verme todos mis amigos del Clusita, mi compañero del colegio, fue inolvidable, y estuvimos dos días concentrados, concentré con el Tito Pompei, fue una concentración larga, porque dos días de concentración fue larga, pero bueno, fue un día que me marcó para toda la vida, y a partir de ahí me hice profesional, aunque no tenía contrato, pasé a formar parte del plantel profesional, y me lo hicieron sentir desde el primer momento, si bien la Copa Libertadores no la jugué, la Intercontinental tampoco viajé, yo estaba ahí y pude ver como esos gladiadores, digamos, lograron lo que lograron, lo pude ver de cerca, y aprender de ellos para todo lo que vino después. Te escucho y se me ocurren mil preguntas, pero las vas contando todas vos, las vas respondiendo todas, lo único que se me ocurre en esta línea de tiempo que fuiste haciendo es, cuál fue la importancia de Bianchi en toda esa formación, no solo de los profesionales del primer plantel, sino de los chicos que venían de atrás, que se sentían observados, que se sentían considerados, y si en algún momento vos, siendo tan chico en ese año 94, en ese marzo del 94, donde estaba todo por venir, si en algún momento en su cabeza, de los chicos y de los grandes, estaba remotamente el sueño de todo lo que vino después. No, la verdad que, la verdad que vivir ese año, ganar la Copa Libertadores, ser parte del plantel, que Bianchi me tenga en cuenta, que me diga que no me puso una lista, porque solo podía poner dos, y se había ido rentera, que tenía la 10 en la lista, y me dijo, pero la 10 es tuya, lástima que no la vamos a poder usar. Y siempre me tuve en cuenta, y me concentró, y me llevó a San Pablo, a mí, a los chicos que amo afuera, y ver la final de Intercontinental en la cama, con mi viejo, me acuerdo, no poder creer que, al toque ya estábamos ganando, casi, la vuelta, el festejo, la vuelta en el estadio, previo a un partido, sin estar ni siquiera concentrado, era como que siempre estábamos todos muy, era un grupo muy unido, teníamos un gran capitán, como era el cabezón Trota, que más allá de su locura, siempre fue un, un tipo que unió al grupo, y, tanto que, creo que cuando se fue, lo sentimos bastante un tiempo, y, no por lo futbolístico, porque había futbolistas, que lo reemplazaron muy bien, sino por lo que era él, dentro del vestuario. Un poco estás indultando a Trota, casi siempre. Es que yo lo quiero indultar, y quisiera que se le baje la locura, y que la gente entienda, que ese trofeo, fue lo más importante, que ganó Vélez, y lo levantó él, más allá, después de todas las locuras, que se, ya hay que saber, perdonar, me parece, yo, que se, yo soy lo que, me parece que el fútbol, no tiene que llevarse, a ese extremo, de crucificar a la gente, por, por tomar decisiones, en una vida, que el profesional, tiene de 10, 12, 15 años, como mucho, 20, como el poroto, que es único, no sé, 21 años, jugó en primera, y en momentos de calentura, muchos han dicho, pelotudeces, yo calculo que también, y creo que, en algún momento, alguien tiene que hacer, el juntarnos a todos, y hacer ese, es pésico, ese indulto, a los que estén, con los que esté enojado, la gente, nada, me da pena, porque yo sé lo que era, el cabezón como compañero, y lo que fue que, en esos años, dentro del plantel, y si lo hablas por fuera, cualquiera que fue compañero de él, te va a decir lo mismo, me parece, no, lo estoy buscando indultar, me gusta nombrarlo, porque siempre se olvidan de él, por esta bronca que hay, y bueno, a mí la verdad que, no, las broncas no me gustan, porque también las broncas, se las tienen que agarrar con los dirigentes, a veces, que pasan desapercibidos, año tras año, y hoy por hoy, están casi los mismos, que estaban en esa época, y yo dejé de jugar, así que, yo perdono, no olvido, obviamente, no me olvido, para nada, pero sé que, siempre la paga el técnico, primero, o el jugador, después, los dirigentes, al otro año no están, vuelven a estar, a los próximos años, y, y nadie se hace cargo, a veces, de las decisiones, que se tomaron, por ejemplo, dejar ir al técnico, cuatro fechas, antes que termine el campeonato, porque esa vez, que se fue Trota, se fue Trota, y se fue Bianchi, nosotros quedamos huérfanos, casi, si bien quedó Osvaldo, que nos conocía todo, de tercera, y todo, fue, fue fuerte, que se vaya el técnico, faltando cuatro fechas, y después, nos costó, ganar el campeonato, lo ganamos por un punto, y respirando, rogando, que estudiantes, le ganen a la gimnasia, pero salimos campeones, y en eso, el mérito, creo que está el equipo, ahí fue el equipo, más allá de los conductores, me parece que ese equipo, ahí demostró que, más allá del conductor, venga quien venga, y vamos a seguir ganando cosas, y bueno, por suerte, se demostró, con Osvaldo, se jugó una supercopa, de la puta madre, se salió campeón, de la recopa, con un rival, lleno de estrella, y después, cuando vino, Marcelo, en la época que existía, este modelo de camiseta, creo que ahí, fue el pico, más alto, de todos nosotros, porque nos mejoró, como aquí, como individualmente, nos mejoró a todos, y bueno, ahí está, otra vez el pecado, que nunca pagan los dirigentes, que se te va un técnico campeón, se te va, y a la Copa Libertadores siguiente, no lo tenés, y el funcionamiento es otro, y el técnico es otro, y hay otros jugadores, y no es lo mismo, entonces, eso fue una pena, yo creo que esa copa, con Bielsa la ganábamos, estoy seguro, porque vamos afuera, si no me equivoco, vamos afuera con River, por un gol, esa copa, si se hubiera quedado Marcelo, la ganábamos, y bueno, me parece que ahí, hubo un error, no poder retener un técnico, que en un año, te mejoró, te revalorizó el plantel, y te sacó campeón, y no sé, por qué se habrá ido, pero me parece que, a veces hay que hacer un esfuerzo, para mantener un equipo ganador, porque después vino la recaída abrupta, después que se fue Marcelo, no ganamos nada. Entre el 96 y el 98, que Vélez pierde a Bianchi, llega a Piazza, esos años de Piazza, que lo entrevistamos hace 15 días atrás, y tiene un recuerdo único, de ese plantel, lo que vos decías, muy parecido a lo que vos decías. Nosotros de él también, nos contaban, nos decías, yo ponía a dirigir a mi mamá, y ese equipo salía campeón, de todo, la verdad que se nota, lo que fue ese grupo, más que ese equipo. Pero hubo un cimbronazo grande, en cuanto a la personalidad, lo que era la esencia de Vélez. Se iba Bianchi, agarraba a Piazza, en el mientras tanto, vos te fuiste a Europa, que es hoy por hoy, el sueño del futbolista promedio, irse a Europa, vos no la pasaste, tal vez del todo bien. No, es para que yo diga un cuento aparte. Y llegás y te encontrás, con Marcelo Bielsa, un disruptor, de todo lo que puedas llegar a tocar. Otra vez dije, uno cree, cuando jugás a primera, viste, el jugador de primera, siempre hay algo por aprender, todo, pero si no viene un técnico, que sea muy distinto al otro, estamos en la misma, ¿no? Uno, no sé, yo soy bueno técnicamente, pegándole la pelota, y a mí me mandaban al córner, a patear y listo, ¿viste? Con Marcelo era, uno se creía, la otra vez le dije a alguien, ¿qué es Bielsa? Me parece que, como que uno se cree que se la sabe toda, hasta que viene Bielsa y se sienta en la mesa. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que rompe Bielsa y vuelve a armar, que vos decís, no puedo creer lo que hizo? No, nos dio de nuevo un hambre, y nos hizo creer que todavía, porque uno venía, si bien le ganamos la recopa a River, después de esa recopa, nos costó un poquito acomodarnos, ahí yo me voy a Italia, ahí viene Bielsa, y eso es primer semestre, a Bielsa le costó adaptarse a la manera de jugar de Marcelo, y no había dinero para reforzar jugadores, ni nada, y yo estaba sin jugar en Perugia, y me llamó el presidente, me dijo, ¿querés volver? Le dije, sí, y los pibes me decían, vos estás loco, no, con este te vas a volver loco, y me volví, escondido, porque diciendo que venía para Navidad, porque allá el presidente era medio mafia, muy dueño del club, y no me daba permiso para venirme, y cuando me vine, le dije a mi representante, anda a arreglar todo vos, yo no vuelvo, empiezo la pretemporada con Vélez, me corta un huevo todo, hicimos la pretemporada en Doctor Cuato, en el hindú, y qué sé yo, a los tres días, allá hubo una charla, en la cual una discusión con Chila, y Marcelo, puso una autoridad, la cual los otros, los otros 30, abrieron la boca así, se quedaron callados, y ahí nos puso a todos a la misma altura, ¿entendés? Porque él dijo algo, si está bien Chilaver, va a atajar Chilaver, pero si está bien de la fuente, va a atajar de la fuente, y viste, no, era tipo, ¿cómo cae eso? Fue una discusión, en un plantel tan, tan inciente, y ahí todos los pibes, hacían que los pibes empujen de abajo, y que todo lo que estábamos allá, no nos dormamos, para que no nos copen el lugar, los chicos que venían de abajo, digamos, no estábamos, quizá algunos estaban bastante relajados, yo no, porque volvía de Perulla, volvía a ser suplente, o sea, yo me fui siendo suplente de Vélez, entonces, siempre tenía el hambre de que me pongan, y que siempre, cada vez que venía un técnico, siempre tenía que remar la de cero, yo, porque siempre el habilidoso, se quedó afuera, ante la duda, el creativo afuera, así, jugamos sin enganche, ante la duda, y Marcelo empezó a utilizar de otra manera el enganche, porque jugábamos con tres puntas, y yo sería lo que hoy es un doble cinco, y me costó también la adaptación y todo, pero, creo que nos mejoró a todos, de una manera, que uno percibe, después que se va el técnico, viste, que se yo, mi mejor año para mí fue ese, los 98, los 99, de hecho me citaron a la selección, pero viste, en Vélez me hicieron esas cosas, después de volver citado de la selección, que el técnico te vaya, no te tenga en cuenta, o decir, pero entonces, ¿por qué me citaron a la selección? ¿Quién me citó? ¿Fue otra locura más de Vélez esa situación? No, no creo, creo que había, estaba peleando el campeonato Boca y River, no me acuerdo, algo así, no me acuerdo, y la delantera de Boca, que era la titular de la selección, en esa Copa América, en la 99, no, 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 no cedieron a ninguno de los tres, y bueno, me citó a mí, a mí, al Gulli, y no sé, que otro no había estado nunca, pero después estaban todos, viste, estaba el Monoburgo, qué sé yo, estaban todos, digo, fue una locura, porque no me esperaba jugar el titular, el primer partido, estaba Aymar, estaba Ortega lesionado, pero estaba el Pablito Aymar, que para mí, con Riquelme, son los dos de mi generación, que además me llamaron la atención, o esa cortea, que era el Maradona de mi generación, de los 74, ahí te digo, pero los más chicos, después que vinieron, Román y Pablito Aymar, para mí, fueron superlativos, y el primer partido, me ponen a mí de titular, y a Pablito lo manda al banco, y Pablito ya tenía partido en la selección, y todo, entonces yo no me esperaba a jugar el titular, eso digo, fue una locura, y porque yo en Vélez, él me cita, porque yo en Vélez, estaba jugando de punta, y estaba jugando muy bien, y me pone, en la posición que te digo, me ponían Vélez, me pone a marcar al 5 rival, y bueno, me costó el partido, en el entretiempo me sacó, al otro partido fui al banco, entré un rato de punta, que creo que jugué mejor, y después vino la Copa América, y quedé afuera de la lista, y ahí ya, ya nunca más me citaron, pero digo, fue el que me hizo cumplir el sueño, jugar a la selección, y Marcelo no te regaló nada, entonces me sentía bastante orgulloso, de que me haya citado él, porque, habíamos tenido tanto encontronazo en Vélez, que la gente pensaba que estábamos peleados, que nunca nos llevamos bien, pero era un encontronazo, de charlas de fútbol, porque, no sé, yo no, marcar yo a Strada, era al revés para mí siempre, ¿viste? Entonces, en equipos grandes, la pelota pasa mucho, por el 5, yo sufría mucho esa, función, porque cuando agarraba la pelota, por ahí no tenía aire, y yo quería marcar la diferencia, con la pelota en los pies, y me costó adaptarme, pero siempre las charlas fueron, de aprendizaje total, Marcelo decía, ponía algo, y decía, ¿qué pasó? Entonces nos ponía a todos los delanteros a debatir, quizás hasta mandarte al frente con el otro, pero no demararé, sino marcar el error que hubo, a ver que lo marque alguien, hasta que no lo marcaba alguien, él no te lo marcaba, y ahí ibas aprendiendo, ¿viste? Y te decía, bueno, acá, no, porque no hizo este movimiento usted, y usted no hizo este movimiento, bueno, listo, el otro partido ya sabía lo que tenía que hacer, aprendimos mucho, nosotros antes los técnicos te ponían un partido entero, a ver, quedaron en vole, boludo, imagínate cuando jugamos con San Pablo, Bianchi puso, creo, un tiempo de San Pablo, y te daba miedo San Pablo, ver a San Pablo un partido entero, era una tortura, fue uno de los mejores San Pablo de la historia, creo, pero bueno, Carlos tenía otra manera, ¿viste? Carlos después hacía una charla, y en el pizarrón marcaba una flecha, y era todo mucho más simple, y llegaba más por otro lado, dos formas totalmente distintas, pero creo que Marcelo es más actual, digamos, como más, en el año 98 utilizamos una manera de jugar, que utilizan hoy casi todos los que salen a atacar, nosotros jugamos una vez con Argentinos Junior, que no es garantía de nada, le pasa a Heise, pobre, que busca atacar y atacar y atacar, y a veces nos cuesta hacer un gol, nos pasó una vez con Argentinos, nos puso cinco delanteros, jugué yo, el Cholopoce, el Lobo, Kams y Dario Zahín, y salimos cero a cero, en cancha de ferro con Argentinos, y yo no podía creer, le cagamos pelotazos, por lo menos la tuvimos siempre nosotros, pero no podíamos entrar, y no pudimos hacer un gol, con cinco delanteros, pero nos abría los ojos, porque otro técnico antes no lo había hecho eso, un partido íbamos empatando, me acuerdo, y terminamos jugando 2-2-2-4, la cancha así, obviamente, hasta que lo ganamos, pero eso era Bielsa, era arriesgar y arriesgar, y mano a mano, y bancársela el mano a mano, que no estábamos acostumbrados, Bianchi era más simple, era uno más de cortar camino, de relevos, en el mano a mano no había relevos, entonces los trayectos eran más largos, y hoy por hoy, creo que hay muchos, no digo que copian, y no digo que él inventó esa manera de jugar, que arriesgábamos mucho, y en el segundo campeonato le salió perfecto, y sacamos 46, 45 puntos de 48, una cosa así, perdimos un solo partido. Ese famoso partido que después de perder, se van a ver a los Rolling Stones, y uno pensaba que no venían nunca más, nunca más, sí, ya teníamos las entradas, hacía meses, y cuando dieron el fixture después, la fecha esa nos tocó, no me acuerdo, si fue un sábado a la noche, viernes a la noche, o domingo, último horario, entonces terminó el partido, y nos íbamos a ir cagando, sea el resultado que sea, éramos como 7 u 8, habíamos sacado entradas, íbamos a ir con nuestras parejas, todo, y bueno, al otro día de entrenamiento, una charla re enojado, porque nos habíamos ido a ver a los Stones, y habíamos perdido, pero bueno, eso te digo lo que era el equipo nuestro, perdimos dejando todo, y sabíamos que no, no se nos podía escapar el campeonato, podía ver a los Rolling Stones, digamos. Haciendo un poco este repaso, ¿qué era Bianchi, qué era Bielsa, qué figuras representaba, yo los veo, como un padre y un docente? Bueno, siempre dije eso yo, sí, claro, para mi Bianchi fue como mi segundo viejo, porque dentro del fútbol, yo tenía primero a mi viejo como espejo, de chico, yo quería ser futbolista, porque mi papá era futbolista, y después viendo a todos los que jugaban con mi viejo, viste, yo iba a ser, mi viejo era muy amigo de La Sabia, en paz descanse también, un zurdo que jugaba muy bien, Tauriño, un tipo que salió de Quilmes, jugó 6 años en Real Madrid, yo los veía de veteranos, el aprender a jugar al fútbol, viste, constantemente, y ya te digo, yendo a los planteles donde él dirigía, o así, viste, ver jugadores que te van llamando la atención, había un jugador en Defe, que se llamaba Banana Galván, que hacía unos caños, jugaba tan bien al fútbol, jugaba de cualquier cosa, le solucionaba todos los problemas, mi viejo, viste, si echaban al 2, él iba de 2, echaban al 5, él iba de 5, y viste, inconscientemente vas aprendiendo esas cosas, no sé para dónde iba la charla, hablando, ah, y Bianchi, cuando yo llego a primera, cuando empiezo a llevar entrenamiento de primera, la primera que hace es, mandarme saludos para mi viejo, porque fueron contemporáneos, y la hombre me dijo, me dijo, vos sabés que si tuvieras, un poquito así, de los huevos que tenía tu papá, porque mi papá era uno más agarrido, más, sucio, ya estarías jugando en primera, ¿no? me dice, le digo, sí, pero mi viejo tenía los pies redondos, y le saqué una risa, y ese fue el primer entrenamiento con primera, y a partir de ahí siempre me estuvo atrás, porque era 9, y yo, por lo general, jugaba de segunda punta, o de 9, en inferiores, y en los trabajos con pelota, por ahí, viste, uno define tranquilo, en el entrenamiento, y Bianchi empezaba a decir, la doménica, esto va a ser los domingos, viste, y a poco a poco, ya te digo, después fui el primero que hizo debutar, después de esa pretemporada, que llegó a 20, y al otro partido, ni al banco, y viste, y yo no entendía nada, entonces me llevó, yo creo que me llevó muy a poco, y bien, como un tipo, a mí y a todos, para mí fue como un padre, porque se acercaba a hablar de problemas, te preguntaba si estabas de nuevo, si tenías problemas en tu casa, si te habías cobrado, nada, era muy paternal, después, el Bianchi que yo tuve en Boca, ya era otro, imagínate, era un equipo distinto, más popular, por así decirlo, y encima, un plantel más complicado, de egos, por así decirlo, y era otro Carlos, nosotros en Vélez, nos cagaban a patadas, Trote y Sotomayor, y Carlos hacía, van que se lea a mi viejo, y en Boca ya no, ya protegíamos a todos, porque viste, creo que él lo hacía para educarnos, pero a su vez, ese plantel de Vélez, que sale campeón de Libertadores, tenía, como muchos 15 jugadores, que podía jugar a ese nivel, los demás éramos todos pibes, y con ese plantel, salió campeón de la Copa Libertadores, y él siempre estaba ahí, sentado con los 13, 14, 15, que eran del núcleo, más cerrado, y nosotros pasábamos corriendo, y yo decía, ¿cuándo carajo voy a estar ahí yo, sentado? Y eso de llevarnos a poco, creo que nos hizo madurar de otra manera, entender que, no hay que dejar tanto la vida en entrenamiento, porque más vale demostrar el domingo, esas cosas, te la van enseñando mismo tus compañeros, también, cuando gambeteaba dos o tres veces de más, te revolían por el aire, y te decían al oído, el domingo gambete a la puta que te parió, y así ibas aprendiendo, después ya el fútbol cambió, cuando vino Osvaldo, me acuerdo que, el chino un día lo revolió por el aire, y lo echó a la práctica, ya empezó a cambiar el modo de cuidado, yo hablo de mi época, pero previa a mi época, era peor, y previo a mi época los 70 era peor, y los 60 era peor, se jugaban más violentamente, digamos, y no había cámara, no, ahora con el Barça no se puede hacer directamente nada, y en ese sentido, Carlos fue como un padre, y Marcelo como un docente, lo digo, porque él no, yo creo que él, tiene un corazón enorme, y por eso no se acerca más al jugador, para no encariñarse, porque es difícil, porque es difícil, es difícil cuando termina un ciclo, irte y dejar a 30 monos, con lo cual, por ahí con 6 o 7 te encariñaste, y vos tenés que ir a hacer tu vida a otro plantel, y después vos vas a hacer, entonces él creo que manteniendo esa distancia, de docente, o profe, jugador, la llevaba mejor, Carlos es un tipo más, más tranquilo, viste, Carlos te decía, la vida es sencilla, ¿para qué te la vas a complicar? Marcelo, al contrario, Viní te decía, usted tiene que saber, que no te va a tener tiempo, si quiere ser el mejor del mundo, hay una charla en la Olimpíada de Marsella, que le dice a uno, usted va a ser el mejor 3 del mundo, que creo que salió campeón del mundo, pero usted que es grande, le tiene que explicar a él, que no va a disfrutar de su dinero, ni de su tiempo, porque va a tener que dar el tiempo al fútbol, eso es muy cruel que te lo diga, si te dice eso, es un tipo de si no juego más, ya está, me retiro hoy, pero como que te abre los ojos de otra manera, es un tipo más, yo creo que Marcelo puede ser político, tranquilamente, es un tipo muy culto, Carlos es un tipo más, muy familiar, muy familiar, y futbolista, siempre fue futbolista, y nunca va a dejar de serlo, viste, no se olvida que con los que está, tratando son futbolistas, Marcelo te decía, no me importa si a usted le hago mal, cuando lo saco, la verdad me importa muy poco, yo tengo que pensar en el equipo, listo, se acabó la discusión, con Bianchi por ahí te permitía, una cara de culo, un fastidio, porque no te exponía, o que lo que sea, y total es parte del fútbol, Marcelo necesitaba explicarte, que necesitaba de todo, y sin cara de culo, porque tenía que estar bien, porque cuando sale el otro, entras vos, y por ahí quedás vos, no es que va a volver, Bianchi no, Bianchi era de respetar al titular, que salía lesionado, cuando se recuperaba la lesión, lo volvió a poner titular, son dos maneras distintas. Me queda una frase, porque pareciera que todo se va cruzando en tu vida, y va y vuelve, una frase que dice Bielsa, que me suena mucho a algo, que vos me decías en cámara, y fuera de cámara, que es, usted para ser el mejor, tiene que dedicarle tiempo al fútbol, llega un momento en tu vida, que con 27 años, cuando muchos tal vez empiezan a despegar, están en su momento, están más maduros, están en su momento de tope, vos ya habías ganado todo, y dijiste, hasta acá me los aguanté, chau fútbol, nos vimos. Y sí, por esto que te digo, que siempre era el que pagaba los platos rotos, viste cuando vos ves que, tu técnico, yo te voy a decir lo que pasaba, jugábamos, ponerle con unión, jugaba cabrol, un 10, técnico, exquisito, y el técnico se la pasaba mío, se la pasaba hablando, que hay que cuidar a la cabrola, cabrola, y yo pensaba, y me tenés, ¿qué onda? Y yo que soy 10, no me ponés. Siempre hay que cuidar al 10 contrario, y el que tenés de este lado, que te puede jugar en esa posición, no lo usás. Pero me las rebusqué siempre, porque cuando jugamos 4-4-2, por ahí yo era uno de esos dos de punta. Y después siempre que había venido un técnico nuevo, nunca fui el tío, salvo con Eduardo Solari, que siempre lo quiero remarcar también, y siempre me olvido, que era un técnico a la puta madre, al cual no le fue bien, como esperábamos, porque sufrió una desgracia familiar, y medio que la cabeza se le fue en un momento, y tuvo que renunciar. Más allá de que por ahí los resultados no eran los correctos, creo que era un gran técnico, y un gran conductor, y se aprendía mucho también con Eduardo. Me fui a la mierda, ¿qué te estaba diciendo? Perdón. ¿Cómo fue el momento en que dijiste? Salvo con Eduardo, siempre yo iba al banco, por más que había ya terminado de titular, venía Falcioni de interino, y se iban todas de vacaciones, y yo les jugaba. Y cuando quedo técnico fijo, yo no me tenía ni en cuenta, o me hacía alguna macana, y yo salía a hablar, y era un pendejo de mierda también, y queda relegado, al otro año lo dejaron fijo, y empezamos de cero, todo bien, bárbaro, y a los tres meses me sacó del plantel, y ahí fue que Bianchi me llevó a Boca. Cuando vuelvo de Vélez a Boca, me pasa exactamente lo mismo, y yo ni siquiera había hablado de contrato, no tenía ni contrato con Vélez, o sea, antes no se olviden que no había cláusula de rescisión, nada, yo era jugador de Vélez, y vos tenías que estar, para tener el pase, tenías que estar dos años sin contrato, y yo no firmaba el contrato, porque no se me acercaba a nadie, vamos a sentarnos, empezó el año, empezó el campeonato, cerró el libro de pase, yo no tenía contrato, y vino, renuncia a Copanucci, viene Bausa, y pasó esto que te digo, hizo tres equipos, no me puso en ninguno de los tres equipos, y dije otra vez, eso ya lo tomé como una falta de respeto, porque siendo yo jugador profesional, que no me ponga ni con la quinta, o de tres equipos, lo tenés que hacer con el plantel, más una categoría, y ese día me fui caliente como una pava, indignado con la vida, y diciendo, si no me voy afuera a jugar a algún lado, no juego más, a mi entorno, y ahí surgió una posibilidad de México, después se cayó, porque la mugre del fútbol, al final no era tan así, primero querían que vaya a jugar a Central, unos meses, había un tongo ahí, con alguno, que llevaba jugadores de Central a México, entonces, primero querían que juegue en Central, y después que vaya con minutos jugados a México, se cayó todo, ponen esto, noviembre, diciembre, me secuestran, y ahí la vida me hizo así, porque dije, ya está, podría haber muerto acá en este secuestro, con lo que estoy, estoy bien, mi hija tenía dos años, y esas vacaciones, me tomé más de una semana, que era lo que nos tomábamos siempre, diez días, y empecé a disfrutar las vacaciones, aparecieron ofertas, todo, pero no tenía ganas, no tenía ganas, agradecí a todos con cariño, pero a todos les decía lo mismo, tengo miedo de decirte que si hoy, la semana que viene, no tener ganas, vas a quedar mal vos, yo, y así me fui retirando, ese principio del 2002 me retiré, digamos. Eso es como el lado A del retiro, antes fuera de cámara. Aparte recuerdo que el último partido que yo juego, en Cancha de Vélez, no sé, con Talleres o el Grano, yo venía jugando de suplente con Copanucci, y ese partido me pone titular, y jugamos re bien, le pegué un tiro en los palos, jugamos bien, y perdimos, no sé, teníamos la gracia de perder, y ahí renuncia el borro, en el primer partido me pone a mí, titular. Y al otro día vino otro técnico, me dice no me va a tener en cuenta. Entonces eso yo lo tomo como una maldad, que vino de arriba, estoy seguro, y quisiera que algún día me den una explicación, nada más. Va, algún día. Hubiera querido que me den una explicación más razonable, en su momento. ¿De arriba de dónde? ¿Del club? Sí, sí, obviamente, eso venía de arriba. Con un técnico que llega, que yo sabía que me había querido para central en su momento, que venga a Vélez, y al primer día me diga no te voy a tener en cuenta, yo viniendo de un año en Boca, siendo suplente, porque en ese equipo era muy difícil jugar, y peleándola de nuevo desde cero, desde que llegué a Vélez, como te digo, cuando yo llegué con Panucci, no gané al banco, y me fui ganando el lugar, hasta que en el último partido, terminé jugando titular, y viene un técnico a los dos días, me dice no te voy a tener en cuenta, eso es, para mí no fue decisión de Bausa, para mí fue un mandato desde arriba. Teniendo miedo que yo le iba a pedir mucha plata, o lo que ya te digo, aunque sea una maldad, una maldad sin sentido, porque estarían enojados que me fui a prestar a Boca, qué sé yo, no sé, pero la realidad es que previo a irme a Boca, yo en Vélez no me querían tampoco, entonces siempre le eché contra eso, entonces cuando yo vuelvo de ahí, ahí me retiré, me sacaron las ganas, digamos, de pelearla, no sé, viste, ya lo que vos decías, haber logrado todo con Vélez, un año en Boca que fue exitoso, y las cuentas me daban bien, no sé, hasta acá llegué, hice bastante, hice con todo lo que reniego, bastante hice, y me retiré, y no robé plata a nadie, porque no, hay otros que siguen jugando sin ganas, yo no jugué más. ¿Cómo es la vida, el día después de un pibe de 27 años, que logró todo, que, hablando mal y pronto, sin cho las pelotas, vos me venías diciendo la mugre del fútbol, me diste un par de ejemplos, más o menos entiendo por dónde, por dónde pasó la decisión, pero cómo es el día después, yo estaba aliviado, bastante aliviado, porque tenía, de repente, después de 14 años, más o menos, de dedicarme inferior, hasta retirarme, podía pensar en otra cosa, o sea, jugar a la pelota por diversión, pero hacer, lo que se me canta de las pelotas, y pensar, a veces decía, que ahora qué hago, pero bueno, siempre tuvimos, la inquietud de tener, restaurantes y esas cosas, siempre ocupado un poco estuve, y ahí le empecé a dar bola la música, de lleno, ensayábamos 3, 4 veces por semana, tocábamos más seguido, y así fui aprendiendo, también a los golpes, y nada, no miré fútbol durante 10 años, más o menos, creo que volví a la cancha, cuando Cristian, empezó a ser manager de Vélez, porque a mí no me invitaba a nadie, a la cancha nunca, cuando Cristian fue manager, se acordaron, seguramente se acordó de él, nada más, pero bueno, y nada, a veces pasa que, ahora voy, y me pongo más nervioso que antes, yo ahora se parece un pelotudo, me pongo muy nervioso, porque hay tantos pibes del club, me siento muy identificado con este, le falta una base de gente, de experiencia, Vélez tenía una brecha entre Forotto, y el más joven de 20 años, entender si, nosotros éramos pibes, pero teníamos a Chilabé en el arco, teníamos de Dó a Trota, de Sey a Sotomayor, no eran del club, el Vélez de Gareca, había jugadores que no eran del club tampoco, a veces hay que traer refuerzos importantes, para lograr cosas, de dónde sale la plata, no sé, son empresarios, muchachos, hagan algo, inventen como inventan los demás clubes, es un orgullo ver pibes del club, pero a veces creo que necesitan un empujoncito, de que se la crean, que pueden, que pueden más, entonces yo me pongo nervioso, quiero que, viste, me da pena que el monito Vargas haya ido, sin poder ganar nada con el club, esas cosas, me gustaría que los pibes que salen de ahí, vivan la experiencia de ganar algo en primera con el club, que te dio todo, que te formó, en el cual vos soñaste jugar en primera, cuando sos chiquito, porque desde que firmás tu primera, así en sexta, o en octava, o lo que sea, tu meta es que se debutaran en la primera de ese club, no irte a Europa, olvidate, eso no sé, eso empieza después, más adelante, no sé ahora los chicos, yo hablo de mi época, y no tiene, no tiene comparación, o sea, no, o sea, yo salí, fui a Boca, te digo, participé de ese, ese año, de un plantel de la puta madre, que ganó un montón de cosas, pero yo no era del club, yo veía que los pibes que eran del club, lo vivían de otra manera, que es lo que me pasaba a mí en Vélez, o que me pasó a mí en Vélez, tener la suerte, yo hago un equipo, que ya había salido campeón en el 93, con una base, de muchos pibes del club, pero con Chilabert, Trotas, Sotomayor, el Pepe Basualdo, el Gallego González, mierda, o sea, si no te ayudan, y lo mismo pasó con Gareca, viste, qué sé yo, lo que potenció también, de Seba Domínguez, y viceversa, y así, no sé, me acuerdo, después de Pacha Cardoso, creo que Emiliano Papa, lejos del otro, lo que tuvo el otro 3, indiscutido que tuvo Vélez, me parece a mí, por cómo me gusta a mí ver el juego, entonces, me gustaría que estos chicos logren algo con el club, eso es lo que me pasa, entonces me pongo muy nervioso, escuchar las pelotudeces que uno escucha en la platea, cuando no se llega al arco, y vos ves que Vélez juega una intención, y juega bien, e intenta, por lo menos jugar al fútbol, y llegar al arco por abajo, e intentar por todos lados, y, nada, necesariamente termina el año, y alguien tenés que vender, y bueno, los chicos del club son los que más patrimonio te dan, pero a veces me parece que hace falta un, bueno, Jiménez me parece uno de los mejores jugadores de este plantel, y no nació en el club, que hago lo mismo, ahora está en un nivel, parece que no se rompió nunca nada, ¿viste? Da placer ir a la cancha, la verdad, no falta ahí meterla un poco más seguido, pero me parece que es el camino, ¿viste? Entonces, vuelvo a repetir, termina este año que no se nos escape Jainse, porque lo quiere otro, ¿entendés? Hay que respetar esta línea de trabajo, ojalá se respete, ojalá se la banquen, en las buenas y en las malas, porque la intención es la misma, en un momento, en vez de subir dos escalones y bajar uno, vamos a subir de a dos, y vamos a llegar, pero me parece que el camino es este, ¿viste? A veces se abusa de los chicos del club, que a veces se bancaron encima de la pelea del descenso, o pelear ahí los promedios, y ahora estamos donde estamos, ¿viste? Hay que valorarlo, porque pierdan uno o dos partidos, ya hay que echar al técnico, hay que sacar a uno, me parece que, por eso voy más seguido a la cancha, me parece que está bueno ver a Vélez ahora, y también pasó mucho tiempo, y puedo ver sin sentir que yo tengo que estar ahí adentro, ¿viste? A veces me daba, cuando era más joven, es como que uno extraña el olor al pasto, a la ovación, salí a la cancha, el Dale Vélez, me preguntaba después de los 27, eso me costó, ir a la cancha, estuve como, creo que hasta que Vélez no cumplió los 100 años, no volví, y de a poco empecé a ir, y por ahí, un día iba y perdí, y dije, no vengo más, a ver si vengo de nuevo, a ver si soy yo, cómo es el fútbol, ¿viste? Y ahora hace un par de años que voy bastante seguido, y lo disfruto de otra manera, me pongo nervioso como un hincha a veces, ¿viste? Pero no, o sea, me olvidé que yo estuviera adentro por ahí, ya perdí la noción. Fuiste siempre un tipo sin cassette, tanto como cuando fuiste jugador, como ahora fuera de los estadios, ¿por qué molesta tanto que el jugador se saque el cassette, que piense, que toque temas, que hable de la marihuana, como has hablado vos, que hable de la homosexualidad, como ha hablado el mono Vargas, ¿qué son esos códigos del fútbol que, también entiendo por lo que vos me decís, que un poco son la mugre, son las dos caras de una misma moneda? Es un mundo muy machista, muy hipócrita, muy, hoy por hoy, peor la mugre que hay, porque hay mucho más dinero en juego, o sea, cada vez va a ser peor, o sea, esa frase del fútbol para los vivos, ¿viste? Más antigua que la mierda, yo creo que, y así se manejan las cosas. Y tenemos esas dualidades, que de un partido a otro, lo que te digo, en un partido hay que echar al técnico, al otro partido, hizo cuatro goles, y no te vayas nunca, gringo. No me olvido que cuando llegó a las cinco fechas, lo querían echar, la gente lo quería echar. Y después terminamos cuarto, quinto, sexto, no sé. Entonces, esas cosas son las que no me gustan. A mí cuando empieza un proyecto, me gusta ver el proyecto, no me gusta ver si a las cuatro partidas, ahí, somos primero. Si podés ser primero cuatro fechas, después de ir a la mierda. A mí me gusta ver un proyecto, ver un desarrollo de juego, ver cómo mejora a los jugadores, cómo aprenden, escuchar que no hay ninguno que se enoje cuando sale, escuchar que todo en todo, salvo uno, porque siempre ahí puede haber uno. Pero me parece que, más allá que a los periodistas les genere el cierto picazón, hablar con el gringo, creo que es un gran conductor de grupo. Ojalá, ojalá, llegamos más al gol y hagamos más goles, pero me parece que hay que disfrutarlo, es un tipo que tuvo los mejores técnicos del mundo, que tuvo los mejores clubes del mundo, y a veces con solo ser del club y a veces jugar en el club no alcanza, necesitas otra cabecita de afuera. De hecho, el predio que tiene que ver es el Ocráneo Bielsa. Lo más glorioso que tenemos lo ganó Bianchi, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Como técnico, como conductor de grupo y el plantel. Pero a veces cuando viene gente de afuera hay que escucharla y se aprende también, ¿viste? No hay que negarse. Y lo sé, voy a dejarlo de lado. Más que nada, si sos dirigente, y para eso está, para dirigir un club, no para mandar. Vos tenés que tratar de hacer lo mejor para tu club. El campeonato económico, esas cosas son zanatas, ¿viste? Porque, ¿viste? Nos llevó a pelear el descenso un campeonato económico. Entonces yo creo que hay que tratar de manejar bien la economía del club, no sé cómo se maneja, que la manejen bien, sin desmantelar un plantel que había ganado todo y nos llevó a la final de la Libertadores por esto, con el Tigre y Gareca, que eso fue lo que nos llevó después a hacer más las campañas. Él se quedó sin la base de un equipo que venía ganando un montón de campeonatos. Entonces ahí, ¿viste? Ahí no hay una crítica hacia el presidente del momento. Nunca. De hecho, entran sin carné, entran como quieren. La otra vez fui a la cancha, loco, y estaba esperando el Pacha Cardoso que lo hagan entrar. Esas cosas a mí me dan bronca. ¿Qué crees? El Pacha a esta altura tendría un carné honorario, señor, me va a hacer por el club, por donde quiera. Usted puede entrar al vestuario, puede estar donde quiera. ¿O no? Digo yo, Pino. Imaginate, yo llego y... Bueno, que me van a esperar a mí, está todo bien. Pero voy al Pacha y digo, no puedo creer. ¿De verdad? Pero volviendo un poco a la pregunta, Rifle, ¿por qué molesta el jugador que se sale del cassette? El que dice lo que realmente piensa. ¿Qué sé yo? En mi caso, yo tampoco estoy ligado al fútbol, entonces por ahí lo puedo decir muy livianamente todo, que me chupan huevos a veces. Perdón. Me importa muy poco. Y yo hablo, todo lo que estaba hablando, que son mis experiencias y cómo la viví yo. Y mi visión, lo que yo veo. Entonces, cuando uno habla así, si estamos en democracia, yo creo que yo puedo decir lo que a mí me parezca. Y del otro lado, si alguien quiere responder, que responda. No, 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 no. Al contrario, no creo que moleste. De hecho, a ustedes les encantan los jugadores que se sacan el cassette. A todos. Cuando escuchás a un tipo que habla distinto, sin cassette. Lo que pasa acá a veces, eso me lo enseñó Bianchi también, a veces hay que ser diplomático. Vos salís de un partido y no podés en caliente hablar mal del árbitro. Poné él. Porque en otro partido el árbitro va a jugar a favor tuyo. A veces se equivocan a favor, a veces se equivocan en contra. El lloriqueo tampoco me gusta. No me gusta el lloriqueo. Las exageraciones de los jugadores. Cosa que Bianchi también nos decía. Vos parate rápido, que el defensor sepa que ni te duelen las patadas. No te quedes en el piso A. Salvo que duela de verdad. Una vez me dio una ribarola que salí lesionado. Jugué un rato más con el tobillo inflado así. Son maneras de educarte también. A mí no me gusta el jugador que simula. Que está todo el tiempo buscando la falta. Los que piden amarilla. Se fue a la mierda en el sentido del fútbol. En mi época no éramos tan botones me parece. Y antes menos todavía. Antes menos. Y que el jugador se inmiscuya o hable libremente. Como has hablado vos toda la vida. De la mugre del fútbol, de los dirigentes, de la droga, de la sexualidad. De los doping. Los doping dudosos. Todas esas cosas que a mí me molestan y me hacen ruido. Siempre lo voy a decir. Para mí el doping es un choreo. O sea, básicamente es una negoción. No sé si comité olímpico. No sé cuándo nació el antidoping. Pero porque siempre desde que existe el antidoping. Existe un tramposo que tapó el antidoping con algo. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Cada tanto aparece, ¿viste? Imposible y lo mismo. El doctor nunca lo ha hecho. El que paga es el jugador. Le dan ocho meses de suspensión. Un año de suspensión. Y la droga social es ni hablar. Me parece una estupidez. Sancionar a un pibe un año, dos años. Porque le dé positivo a una droga social. Y no agarrarlo y decirle, vení. Flaco, ¿qué te está pasando? Vení. A partir de ahora, por boludo. Te vamos a hacer doping toda la semana en el club. Así que es una manera de cuidarlo. No suspenderlo dos años. Para que se drogue dos años seguidos. Hasta el último día. Antes de empezar a entrenar. Porque si le dio positivo es porque no le está importando nada. Vos estás haciendo deporte y no te podés drogar. Fácil. A mí me gusta fumar marihuana. Me gustaba fumar en vacaciones. Durante el año me fumaba. Que digan lo que quieran. Que piensen lo que quieran. Yo no... No me cabía en la cabeza. Yo era un profesional, ¿me entendés? Pero de repente un pibe que hace eso, un problema tiene. Porque le está dejando de importar un huevo todo. Los compañeros, todo. Porque vos por un doping positivo, por ahí perdés los puntos. Vos como deportista te perdés dos años. Te cagás la carrera. Entonces el chico tiene un problema de enfoque. Por así decirlo. En este momento le tenés que dar foco a lo que sos bueno. Que es el deporte. Ya vas a tener tiempo para drogarte. Te retires, boludo. ¿Entendés? No sé. Yo le diría eso. Imaginate si en esa época cuando al Lobo le dio positivo. Habría psicólogo dentro de un plantel que no había. De hecho a nosotros nos ponían un pastor. Mamá mía. En vez de un psicólogo nos ponían un pastor. Y eso me parece. Hoy por hoy sigue. Y hay más drogas todavía. Hay más drogas. Yo me quedé en la mía. Pero hay drogas sintéticas. Hay dos mil millones de drogas sintéticas. Y los pibes no dejan de ser pibes. No dejan de tener amigos que no son profesionales. Y que quizá esas cosas las hacen. Y quizá un día se manden la cagada. Ahora, ¿y por esa cagada le vas a cagar la carrera? No. Que no se entere nadie. Que venga acá. Que lo contenemos. Decimos que está lesionado a la rodilla. Lo que sea. No sé. Pero ayúdenlo. No sé. Paré del plantel. Eso me parece. Y por eso me parece una estupidez las sanciones a las drogas sociales. Porque no te benefician en nada para hacer el deporte que vas a hacer. En nada. Pero en nada. Lo contrario. Es como tomar mucho alcohol una noche y a la otra ir a jugar. Lo mismo. Entonces con el alcohol no hay doping. O sea, vos podés ser un borracho, un pedernido y jugar al fútbol toda tu vida. Y cuando te retirás le importa un huevo a todo el mundo. Si te morís de alcohólico, qué carajo le importa, sos alcohólico. Y la gran mayoría, lo primero que hacemos es tirarnos el alcohol. Porque es lo único que podés consumir. Lo único que te podés distraer. A la noche para dormir, me tomo un whisky. Y hay pibes que terminan siendo adictos al alcohol y teniendo problemas con el alcohol. Y qué sé yo. En la NBA los que fuman marihuana no son. Y en la NBA. El show debe continuar. ¿Es un gran show esto? Sí, ya es. El fútbol dejó de ser el fútbol y una pelota. 22 tipos de corren a tener una pelota, como dicen los que no les gusta el fútbol. Es un deporte tan maravilloso que lo que pasó el otro día en la final de Libertadores. Puede pasar solo en el fútbol. No pasa en rugby, no pasa en básquet, no pasa en tenis. Es muy raro que pase eso. Y el fútbol deja de ser increíble por estas cosas. No podés ganar un partido hasta en el último minuto. Siendo el peor. Por ahí si no fuiste el mejor podés ganar también. En otro deporte no pasa. Y hoy por hoy manda la televisión. Los horarios lo pone la televisión. Los campeonatos lo organiza la televisión. Los derechos son siempre más o menos casi monopólicos. Cuando le sacaron el monopolio se enojaron todos. Y nosotros somos los que pagamos el cable o pagar la entrada. O el que es socio cuando hay una copa que no es copa. El que es socio el carnet no le sirve para nada. Tiene que pagar una fortuna a la entrada. O que es copa y el club aprovecha para recaudar. No sé, me parece que a veces se le falta respeto bastante a la gente en el fútbol actual. Nos quedamos sin final de Libertadores el año pasado. Cantidad de partidos suspendidos. Por violencia afuera de las canchas. Ya no va el público visitante. Y así todo entre las mismas barras se pelea. Se suspenden partidos. Me acuerdo cuando estaba Independiente peleando el descenso o algo así. Se suspendió un partido porque afuera se agarraron las barras. Es una locura. Y nadie dice nada. Y eso no tiene nada que ver con el fútbol. Eso viene de afuera. Del entorno. De los que manejan la seguridad, la plata, los derechos. ¿Vos te crees que cuando se suspendió la final del año pasado no hubo uno que al segundo dijo listo, ya tengo el lugar donde hacerlo? Seguro. Es una falta de respeto. Y las cosas que pasan políticamente últimamente en toda Sudamérica. Y el fútbol tapa. Y el fútbol tapa. Entonces cualquier gil con guita o poder se mete a manejar un club de fútbol porque el fútbol tapa. El fútbol con dinero podés hacer más dinero. Porque encima era todo digital. ¿Viste? ¿Quién dice que un jugador vale 100 millones de euros? La puta que lo parió, boludo. Estamos hablando. Es una locura. Mil millones de euros una cláusula. Están cargando, boludo. De repente ese chabón que compró por 100 millones un jugador dice tengo mil millones de euros. No, 100. Tengo mil. Y todo pasa. Como nada. No pasa. Y no hablo de acá. Te hablo de Europa. Porque acá todavía seguimos. Los clubes son de los socios. Algunos encubiertos por ahí atrás lo maneja un empresario pero siempre van a mandar los socios. Pero es mundial el problemita del fútbol. Lo que pasa es que si uno es como la magia. Si vos te viene un mago que está todo el tiempo tratando de descubrirle la magia es un bajón, boludo. Dejarte llevar y disfrutar. La gente que disfruta el fútbol me parece que tiene que dejarse llevar por el juego y eso y no escuchar tanto lo que digo yo para disfrutar el fútbol. Entonces si no a veces uno hasta descree de algunas cosas. Estuvimos en Mecha Restó con Fernando Daniela el rifle Pandolfi en un nuevo mano a mano de Pasión Fortinera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!